Música Bueno chicos, esta semana se está terminando, esperamos que la hayáis disfrutado. Y ahora vamos a enseñaros un vídeo que hemos hecho preguntándole a varios alumnos de este centro que nos describan su tarea integrada en una palabra. Bueno chicos, esta semana se está terminando y esperamos que tengáis un buen tiempo. Ahora vamos a preguntar a los alumnos cuál es su opinión sobre su proyecto con una palabra. Divertido. Con valladismo. Es detenido. Calvo, diferente. Y práctico. Creativa. Equipo. Apasionante. Maravilloso. Diversidad. Guay. Interesante. Escuarto. Inclusiva. Creativa. No. Perfecta. Divertida. Locura. Por favor. Equipo. Divertido. Divertido. Diversión. Diversión. Bonita. Dos. Chula. Felicidad. Interesante. Emoción. Ese día. Motivación. Motivación. Perfecto. Colaborar. Divertido. Alegría. Creativa. Con valladismo. Espectacular. Dos. Tres. Olinar. Atrevida. Alegría. Chuli. ¡Muchas! Número. Yung. Gracias por ver el video